Gracias señores por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, pues ya seguíamos hablando fuera de cámara de todo este tema de la lengua de señas en la República Dominicana. Bueno, perdonen que yo me emocione un poquitico, pero es por la naturaleza del tema y todo lo que implica. Y precisamente en este bloque ya vamos a conversar, que está sentada en el set con nosotros, Deyanira Guzmán, quien es de la Fundación Manos que Inspiran. Y precisamente tiene que ver con esto, con lo que hacen las manos y lo que significa para esta población sorda en República Dominicana y en el mundo. Deyanira, bienvenida formalmente ahora sí para conversar. Ya teníamos la interpretación, pero ahora vamos a escuchar tu voz. Muchísimas gracias por invitarnos. Mira, háblanos un poco de Deyanira primero para que la gente conozca qué es la Fundación Manos que Inspiran y cuál fue, por qué surge, cuál fue esa necesidad que ustedes vieron y decidieron crear esta fundación. La Fundación Manos que Inspiran es una organización, una ONG, que trabaja con el fin de que las personas sordas sean incluidas. Incluidas en todo ámbito de la sociedad, en el núcleo familiar, en las escuelas, en las universidades, para que puedan tener un acceso a un trabajo digno. ¿Y cómo, precisamente, cómo desde la Fundación entienden que se puede incluir a las personas sordas en el día a día y el acceso al trabajo digno a la universidad con las barreras que actualmente tenemos en la República Dominicana? Precisamente esa fue nuestra motivación. Yo soy maestra de personas sordas desde hace cerca de 31 años. Durante todo este tiempo he visto diferentes generaciones que han surgido y lamentablemente se han sentido frustradas porque no tienen las respuestas a sus necesidades. Hoy en día tenemos una generación de personas sordas que es más activa, más fuerte y que lucha más por sus derechos. Anteriormente eran un poquito más pasivos y les dejaban la ayuda a los oyentes. Hoy en día tenemos jóvenes que están luchando por eso. Entonces hay dos maneras de incluir a las personas sordas. Si no hay intérpretes, no las estás incluyendo. Sí, precisamente. Y ahí va mi pregunta. Usted dice que tiene 31 años fungiendo como intérprete o como educadora en lengua de señas. ¿Dónde se formó? Porque una de las debilidades aquí, precisamente, es no tener intérpretes de lengua de señas. Cuando yo inicié, solamente a través de las iglesias, soy testigo de Jehová, y fueron una de las primeras iglesias que empezaron a trabajar con personas sordas. Las personas sordas siempre se han ocupado de que vengan personas de fuera y nos enseñen, nos dan cursos. Y a través de ello yo pude adquirir la habilidad de la lengua de señas. Pero ya hoy en día existen escuelas. Por ejemplo, la Fundación tiene un programa que se llama Rompiendo el Silencio. Y este programa está conformado de dos partes. La primera parte es formar a las personas sordas en su propio idioma, en carreras técnicas. Y también trabajar las escuelas, los liceos, y ya pronto vamos a trabajar a nivel universitario, para que las personas sordas puedan tener sus intérpretes. Pero esto implica la parte B. Para ellos ser incluidos, necesitan de un cuerpo de intérpretes que sea formado académicamente. Y cómo se... entonces ahí está el punto. ¿Dónde y cómo se pueden formar los intérpretes en República Dominicana actualmente? ¿Cuántos son? ¿Tienes... hay una data de cuántos intérpretes tenemos ahora mismo en el país? Bueno, congregados a través de la Asociación de Intérpretes San Iles Rey, de la cual yo soy miembro y fui fundadora de ella. Llegué a ser vicepresidenta también de esta. Hay cerca de 100 intérpretes a nivel de todo el país congregados en la asociación. Pero tú sabes que siempre hay personas que no les gusta asociarse. De manera que calculamos que el grupo es más. Ahora bien, nosotros tenemos personas, en su mayoría, son personas que se han formado empíricamente. Para la interpretación. Para la interpretación. Y cómo esto, en términos prácticos, afecta o no. Porque no tenemos la lengua de seño oficial en República Dominicana. ¿Cuál es la que utilizamos y cuál es la limitante al no tenerla registrada en nuestro país? Fíjate, nosotros, al país en los años 1960, cuando se constituyó la Escuela Nacional para Sordos, que conocemos hoy en día, empezó con la lengua de seño americana. Ok. El ASL. Los sordos de aquí entienden muy bien el ASL. Sin embargo, tú sabes que todos los pueblos adoptan un idioma, una lengua y lo van cambiando. Esta ha ido cambiando y recibe el nombre de Lesdom. Lengua de seña dominicana. Y tiene algunas particularidades que los sordos de las diferentes localidades de nuestro país, de los municipios, de acuerdo a sus necesidades, a su costumbre, han ido surgiendo, han ido cambiando esas características. La han ido adaptando. La han ido adaptando, exacto. Ahora, el hecho de que se establezca la lengua de seña como idioma garantiza que en las diferentes organizaciones tenga que haber un intérprete, en la televisión, en los hospitales, que no se vea esta limitación, porque ese es el problema. Ahí también era mi siguiente pregunta. Muchos, hay algunos noticiarios y los programas oficiales de la presidencia, nosotros vemos que se hace interpretación de lengua de señas. Pero eso no se limita a esta parte, porque la población sorda tiene su día a día. Van a los hospitales, van a las escuelas, van a los centros policiales, porque hay algunos que han tenido, de hecho, situaciones en conflicto, o que lo han involucrado en conflicto con la ley. Sí, mira, eso que tú acabas de tocar, por ejemplo, yo soy intérprete judicial. La judicatura me llama para interpretar, pero llaman al intérprete cuando ya es el juicio. Entonces, tú te topas con que en la jefatura, cuando hay un problema, que hay un erudido, que alguien robó y que lo agarran preso, pero desde ahí ya se está faltando al derecho de la persona sorda, porque ahí debe haber un intérprete. Imagínate, a veces cuando vienen a llegar al juicio, ya han pasado seis meses, y en el juicio se ve que la persona era inocente, pero ya está fichado y todo, porque simplemente no tenía cómo comunicarse. Y no se hizo la correcta interpretación desde la investigación del Ministerio Público. Exacto. Con las fiscalías, con el Ministerio Público, ¿se ha hecho algún tipo de trabajo para que esto mejore o en la práctica no funciona? Estamos tratando, pero todo eso va a ser lo solucionado tan pronto se establezca la ley. Tenemos que apoyar esa ley. Tenemos ya cerca de cinco años que la ley pasa en la Cámara de Diputados, pero cuando llega al Senado, ahí se regresa. Entonces, necesitamos esa ley, porque es lo que va a hacer que nosotros tengamos un aval. Si nosotros no vamos a los artículos de la Constitución de la República Dominicana, desde ahí se está avalando a las personas con discapacidad. La ley va a dar una manera de cómo se va a establecer esto. También, aparte del hecho de que lo involucren en temas judiciales y no tengan ese debido proceso de acompañamiento de un intérprete, está la parte, por ejemplo, en el caso de las chicas, muchas han sido víctimas de abuso sexual y violación sexual, y no ha habido forma tampoco de identificarlo. Es muy triste. Es muy triste, en verdad. Es una situación... Estoy hablando contigo y se me paran todos los pelos del cuerpo, porque imagínense ustedes una niña de seis años que es violada por un padrastro, que todavía no ha ido a la escuela, no ha aprendido la lengua de señas. ¿Cómo se le expresa a su madre? Es una niña que tiene que crecer con este trauma. Y cuando ya es adulta y adquiere la lengua de señas, ¿qué lo puede decir? Esos son muchos casos que nosotros hemos tenido. No es uno ni dos. Son muchos casos. Imagínate un ser humano que es privado de un idioma. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo aprende a pensar? ¿Cómo entiende que es un ser humano? Y cómo lo externa a otros también, porque a veces en muchas familias pasa que a veces las personas dicen que es rebelde, siempre está peleando, siempre está... Pero es una forma de expresarse. Es una forma de expresarse porque no lo... Nadie lo está entendiendo. Imagínate que es fácil, voy a China, no sé hablar en chino, y estoy ahí pidiendo ayuda y todo el mundo me ignora. Lo primero que yo voy a hacer es agarrar lo que yo vea y tirarlo, porque ahí ya yo voy a tener la atención de la gente. Entonces es lo mismo que está pasando. Hay también la situación, por ejemplo, con padres. Y usted lo planteaba al momento de que los sordos, de hecho, algunos no conocen la lengua de señas, que es lo que aprenden empíricamente. En el caso de los tres jóvenes que mencionábamos al principio, fueron a la escuela, se prepararon, conocen la lengua de señas. Pero en mi comunidad, de donde es mi hermano Aristide, hay tres sordos más. Y de hecho a él lo he visto enseñarle lengua de señas, pero no lo entienden, o sea, no saben, porque no fueron a la escuela. Y esa es una barrera también. Claro. Tú sabes que los seres humanos buscan la manera de comunicarse. Las personas sordas que no existen a la escuela, pues aprenden una lengua de señas callejera, un idioma coloquial de la lengua de señas, igualito que en español. Un niño que nunca va a la escuela habla español. Para identificar. Porque es lo que los rodea, es con quienes se asocia. Sin embargo, a través de la escuela aprenden una lengua de señas ya más organizada y educada, ya como idiomas. Bueno, precisamente desde la fundación, ustedes también tienen la carrera de lengua de señas y de la formación, precisamente para gente como yo, como otros que nos están escuchando. Y voy a entrar al chat, por si las personas tienen algunas preguntas en particular que podamos hacerle a Deyanira, precisamente de formar a quienes decidan aprender lengua de señas, pero también hay especialidades. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros tenemos una carrera de dos años, porque aprender un idioma no es una cosa de cuatro meses, ni de dos meses. Que la mayoría de los cursos que se dan es en ese tiempo. Sí, porque es la lengua de señas básica. En cuatro meses tú aprendes lo básico para comunicarte una conversación. Ahora, para hacer lo que yo estaba haciendo, que ya es interpretar un idioma como tal, ser un puente de comunicación entre el español y la lengua de señas, toma tiempo. Entonces, tenemos esta carrera de dos años que impartimos a través de cuatrimestre. Al finalizar cada cuatrimestre, ellos reciben un certificado para que vayan adquiriendo un currículo, pero al finalizar los dos años reciben una evaluación de la Asociación de Sordos y la Asociación de Intérprete en conjunto. Aquí reciben ya su diploma final y entonces pueden hacer una de las especialidades que dura ocho meses a nueve meses. ¿Por qué? Yo no puedo ser intérprete de todo. Me voy a especializar. Una cosa la voy a hacer bien y otra la voy a hacer mal. Es como el caso de los intérpretes judiciales y los intérpretes, digamos, de educación. Exacto. Entonces, así mismo. Tenemos la especialidad judicial, educativa, también social, de eventos, de televisión y también de diferentes áreas para que puedan formarse. La médica que tienen que ir aprendiendo todos estos vocabularios. ¿Y este curso está avalado por el MESID? ¿Cuáles son las instituciones que respaldan esta certificación que reciben los intérpretes? Nosotros estamos avalados por el CONAD y por el Ministerio de Educación también y ya pronto por la MESID. ¿Cómo la gente puede acceder para poder acercarse a ustedes y poder tener esa interacción e inscribirse en el instituto? Nosotros tenemos nuestras redes sociales. Pueden conseguirlo en Facebook, Instagram y Twitter como Fundación Manos que Inspira. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con Deyanira. Vamos a hacer una breve pausa y quiero que las personas que nos están escribiendo a través del chat en vivo de La Cosa Como Es, de Edith Febles, puedan enviarnos sus preguntas y alguna anécdota o experiencia que hayan tenido precisamente con la población sorda, ya sea aquí en República Dominicana o que usted que nos está viendo a través de otras partes del mundo. Nosotros vamos a recibir sus mensajes, pero primero vamos a la pausa y tras la pausa entonces lo compartimos con Deyanira.